¡Alzado! 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 ¡Que la cara me va tanto! ¡La brisa de la mañana! ¡Alzado! 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 ¡Eso es recortes del cachero! ¡Qué bonito, Vareta! ¿Vareta? ¿Dónde has estado, Vareta, estos días? He entrado por Triana con unos amigos tomando unas copitas y he venido aquí, he visto a usted y la alegría. Esto merece una copita. Me encanta mi pareja. Voy a comir un poquito si no me entra sueño para comer otra cosa. Y aquella mujer tenía Y aquella mujer tenía Y aquella mujer tenía Pero ¿quién ve a ese padre? ¿Quién ve a ese padre? ¿Quién ve a ese padre? El pelayo es físico a él, no. Hombre, la verdad es que el pelayo tiene que estar en el concierto, es fundamental. No se pierde el pelayo. El pelayo es bohemio. Es bohemio, eso es lo que le pasa. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Pero quién lo encuentra? ¿Quién lo encuentra, compadre? ¿Quién da con él? Él lo encuentra, él. ¿Quién da con él, compadre? Él lo ha hecho un padre, aunque vaya a donde está fiel de donde hay que entrar. ¿A dónde hay que entrar? ¿Aunque? Pero él se va encargado de... Pero que allí tampoco se come nadie a la gente. ¿Y el pelayo dormido? ¿Y el pelayo dormido? ¿Qué? ¿Es otra de madera? ¿Por allá hay de madera? Bueno, da igual, vale. ¿No, pa' allá le vamos a poder? ¿Aunque se llama Ifálico? ¿Esta está bien? Ifálico un bohemio. Vale. Toca la guitarra, que ve, 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 su brazo. Ahí. ¡Abre la guitarra, campanillo, río, tortita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!